Buenos días, Lobos. Hoy es lunes 10 de abril de 2023. Por favor, ponte de pie para el saludo de la bandera. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. El almuerzo de hoy es burritos extremos de frijoles y queso los cabos y empanadillas con queso, con queso italiana y pan de ajo. El anuncio de hoy es, por favor, recuerda que la seguridad escolar es muy importante. Si ves algo, di algo. Pies arriba, Lobos.